Al salirse de la vía y chocar contra un árbol, un hombre identificado como Winston Enrique Quintero Hernández murió en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta en la vía La Mata-La Gloria. Un motociclista perdió la vida en la vía La Mata-La Gloria, al sur del Cesar. Se trata de Winston Enrique Quintero Hernández, quien sufrió el accidente de tránsito la noche de este sábado, según se conoció. La víctima se salió de la vía al parecer por exceso de velocidad colisionando contra un árbol. El fuerte impacto le ocasionó graves heridas a la altura de la cabeza y murió de manera instantánea en el lugar del siniestro. Unidades de policía de tránsito y transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.